¡Oh Dios mío! Hemos dado nuestro cariño Y primero nuestro con la bandera tricolor Adelie J que está con nosotros En esta, mírenos aquí Bueno, está a la espalda No porque quieren, ni por mal situación Sino porque en este momento México pues tiene el récord Durante mi entrevista Él va a ir haciendo mi carita Te lanzas Te lanzas Pues bienvenido, tú eres de aquí de Glasgow El de tu carrera de 11 años Para los Estados Unidos Y bueno, has logrado Tener récords importantes En las competencias de arquitecturistas A nivel mundial ¿Cómo se siente eso? La verdad es que me siento Honrado Y muy feliz De ser dominicano Y venir a demostrar Nuestras habilidades Las habilidades, yo sé que sí Sabes que tu papá Que bueno, gran parte De la influencia que tienes con el arte Pues era, bueno, tu papá me comentaba Que los 10 meses Ni siquiera caminaba Mucho menos hablaba Pero pensaste evitar Lo que él estaba haciendo En el universo O sea que tienes Tienes un serio ruido Prodigio En el tema del arte Porque eres Autodidacta Aunque obviamente A través del tiempo Y ha sido formal Y demás Pero resiste con esto Me imagino que Hay algo que Un artista le pasa al rock Al ser Pelín o Y la verdad es que Ha habido Muchísimas influencias Después de esto Ya Crecí y fui Mirando otros artistas Que siempre me motivaban A mejorar A mejorar ¿Y cómo estuviste Estirulando tu arte? ¿Cómo fuiste A ganar esa ventreza Esa definición De los casos Esa rapidez En cada criatura ¿Cómo se aprendió eso? Más que nada Haciéndolo Haciéndolo Y siempre Mirando hacia el frente De que uno puede De que uno Hay formas De hacer las cosas Más rápidas Mejor En menos tiempo Y así Fui poco a poco Aprendiendo Y con esa Aprendencia Con esa Información Con esa educación Y entonces Llegar a los Próximos niveles Maravilloso Yo estoy muy contenta Porque No hay nada más valioso Que uno Compartir Lo que ha heredado A través de los dones Que lo han probado Nosotros En nuestro caso Esto de La educación Tiene una Tensión muy especial Con la República Dominicana Con el tema De enseñar De pasar la antorcha A esa vuelta Que vas subiendo Que necesitas Que necesitas Inspiración Que necesitas Historia Sobre la tuya Porque te fui Que estamos viviendo Sin saber inglés A los 11 años Y mira después Estás dando la vuelta En un montón De tu arte A través De las invitaturas ¿Qué piensas hacer Aquí en la República Dominicana? Bueno Hay varios planes Ya que Hay varias escuelas Por ejemplo Chabón La cual No se puede quedar Uff Tenemos varios planes Que quisiéramos Involucrar A nuestras Mejores Escuelas de Arte Y también Quisiéramos Básicamente Hacer un Seminario Para capacitar Capacitar Y enseñar A los americanos Jóvenes Que se puede lograr Que se puede lograr Que se puede lograr ¿Qué aspiras tú? Quizá No sé Acerca de actividades Para películas De repente ¿Cuál es tu norte? Una Al colaborar Con una marca Con una casa de moda ¿Qué aspiras tú? No sé ¿Qué aspiras tú? ¿Qué aspiras tú? Claro Eso es Lo que se quiere Pero más que nada Es ayudar Yo hago esto Porque me encanta Ayudar a mi familia De verdad Que me dio Una vía De poderle Proveer En algo Que me gusta Que te pase Y que te suele perfecto Por Dios Ah, tratamos Ahí, gracias Háblame de los millones Y millones Y millones de vivos Que tú tienes Te han viralizado A través de tus caricaturas A nivel mundial ¿Sabes que no hay millones? ¿Sabes que no hay millones? ¿Sabes que no? ¿Sabes? Correcto En Facebook Justo en mi página Alan y Pouta Está Uno de los videos Más virales Que tengo en toda mi plataforma En 99 Antes de ayer Estaban los 28 millones De views En 99 Ya estamos llegando A 100 millones Pero básicamente No es por las vistas Sino más que nada Que Básicamente Compartir Las sonrisas De las familias Y de los 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 La Steve Dorff, mi amigo. Steve Dorff, muy bien. Él es joven. Él ya acaba de cumplir sus 50 años. Ah, nos contaremos a cumplir. Pero él está hoy. Estamos tembrando. Saludame Steve. ¿Dónde vas Steve? No estoy muy seguro. Creo que viene de Oregon. Pero sin más adelante, yo vivo en Pennsylvania. Pero nosotros siempre nos vemos. Siempre nos vemos en la convención. Y de ahí siempre aprendemos el uno al otro. A él cuando le dijeron que nadie me puede ganar. ¡Ay, se aquí voy! Sí, sí, sí. Por todo en la próxima competencia. Porque ya tengo que seguir con él. Sí, la próxima competencia viene siendo en noviembre. Y más adelante le daremos más detalles para que estén al tanto de eso cuando lo pongamos en las redes. Perfecto. Pues ahí en pantalla está apareciendo mi información de Alicota. Es un caricaturista dominicano. Es el más rápido del mundo. ¿Tú terminaste mi caricatura? Ahí estamos casi listo. ¿Eh? ¿Tú vamos a darles un poquito más? Sí, para que termine. Y me puedo enseñar mi caricatura. Sí, claro. Y hay más en el número. ¿En las redes sociales finalmente compartes información? Sí, claro. Estamos en TikTok, Facebook e Instagram. Mr. Alani J. Y eso es Mr. punto M-R punto A-L-A-N-I-J En Instagram, Facebook. Y... Aquí estamos tratando de mantenerlo. Esa es la otra parte difícil. Pero más que nada quiero que sepan que yo quiero ser la voz de la enseñanza que a mi niñez hubiese querido tener. El patrón va a seguir. Correcto. Bueno, bueno, muchísimas gracias. Te deseo lo mejor. Que Dios te bendiga mucho. Ya te estoy siguiendo en Instagram para inspirarme de todo cuando viene a la competencia porque hay que apoyar a nuestro. República Dominicana es un país repleto de talentos. Muestro de ellos es este joven que está en Estados Unidos. Ok. ¡Ay! 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 ¡Dios mío, bro! ¡Qué pena! ¡Ey! O sea, go back. I'll be soon. Yo todavía go back to the sun. ¡Jajaja! Ok, bueno, esta soy yo, versión Carriatura. Sí, ¿no? ¡Así, todas es nuestro. Éxito para ti. Gracias. ¡Pasiciones! 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 ¡Gracias!